Las autoridades de Chicago en Estados Unidos han designado al criminal y narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán como el enemigo público número uno, un puesto que hasta ahora solo había sido ocupado por el famoso gánster Al Capone, luego de la famosa masacre de San Valentín hace 84 años. Sin embargo, el nivel de violencia y corrupción generada por Joaquín El Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa superan con creces a la de Al Capone, según han dicho los jefes de la Comisión del Crimen de Chicago y la DEA. El Chapo Guzmán es un país de miles de miles de miles de miles de miles de miles de miles. Él es más morto. Él es responsable por la muerte de más de 10,000 personas. Y no solo ha matado a muchos de ellos, ha brutales torturado, los mutilado, antes de lanzarlos de los autos y de los autos, y en algunos casos, dejarlos en la calle abierta en frente de las mujeres y las hijas. Él tiene más poder y más capacidades financieras que el Chapo Guzmán se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco el 19 de enero del 2001. Además, desde el 2009 aparece en la lista de Forbes entre las 55 personas más ricas del mundo. Y es acusado por las autoridades de ser uno de los principales traficantes que transporta miles de toneladas de marihuana, cocaína, metanfetamina y heroína a Estados Unidos a través de camiones, aeronaves ultraligeras y túneles clandestinos. Guzmán Loera es acusado en Estados Unidos por una docena de cargos relacionadas con el crimen organizado y conspiración para importar narcóticos. Washington ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. El cártel de Sinaloa, que domina toda la costa del Pacífico en México, libra una guerra contra su cártel rival, Los Zetas, por el control de la frontera entre México y Estados Unidos, y el control de la costa del Golfo de México, que ha desatado una violencia generalizada en México y que ha dejado miles de muertos y desaparecidos. La Comisión del Crimen de Chicago, formada en 1919 para mejorar el sistema de justicia penal, fue la primera organización en lanzar la lista de los principales criminales, conocida como la lista de enemigos públicos. El FBI adoptó más adelante esta lista y la llamó los más buscados. Al Capone fue designado enemigo público número uno en 1930, un año después de una matanza que ordenó contra una pandilla rival al norte de Chicago el 14 de febrero de 1929, conocida como la masacre de San Valentín, donde murieron siete personas, entre ellos un médico que le gustaba convivir con los gángsters. Para las autoridades de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa tiene tanto arraigo en Chicago que la policía debe operar como si Chicago estuviera ubicado al lado de la frontera con México, cuando en realidad los separan 2.400 kilómetros. El cártel de Sinaloa es el principal proveedor de las principales drogas en Chicago, generando decenas de millones de dólares de ganancias. Chicago y sus suburbios también sirven como el principal centro de distribución de drogas en Estados Unidos, tanto para la costa este como la oeste, lo que pone a Joaquín el Chapo Guzmán como uno de los principales responsables de la violencia que se genera por el narcotráfico en Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos y México mantienen una persecución para atrapar al Chapo Guzmán y la cacería se da a ambos lados de la frontera. En los últimos meses, los agentes estadounidenses y mexicanos han detenido a traficantes cercanos a él, se han apoderado de sus bienes y ha congelado las cuentas a través de las cuales lava el dinero que le sirve para comprar protección de funcionarios. El Universal Televisión